Hay inconformidad en el HV por la salida de la empresa que aseó durante 25 años al hospital. Vamos a ese sitio con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Los trabajadores han adjudicado esa decisión de las directivas del Hospital Universitario al afán de la gobernadora del Valle de pagarle los favores a contratistas que la apoyaron en su elección. Estefani, buena tarde. Esta vez los trabajadores del Hospital Universitario del Valle están denunciando irregularidades en la contratación dentro de este centro hospitalario. Esta vez fue la empresa de aseo la que renunció debido a la deuda que tiene el hospital con esta empresa. Ellos aseguraron que la estrategia de la nueva administración es desgastar a las empresas que trabajan dentro del hospital para ingresar los contratos de la gobernadora Ilian Francisca Toro. Los trabajadores del HV denunciaron la salida de la empresa de aseo Brilladora El Diamante. Aseguraron que la administración está desgastando a los prestadores de servicio con el único fin de adelantar contrataciones como parte de los favores políticos de la gobernación. Dejaron de pagarles, se desfinanciaron, se descapitalizaron y tuvieron que irse del hospital. Hoy le pasa a una empresa que por más de 25 años prestó el aseo intrahospitalario en el hospital y que decidieron no pagarlo para ahogarlos a aburrirles. Aseguraron que al hospital lo han convertido en el fortín político de la gobernadora Ilian Francisca Toro. Es un manejo político que tiene la gobernación y ella tiene muchos compromisos que cumplir. Eso pone en riesgo la estabilidad laboral de todos los compañeros. Los trabajadores denunciaron que el personal de aseo tuvo que ser recortado en un 50% por la falta de pago y de presupuesto para la asepsia del hospital. La carga del aseo de esta institución la soportaban alrededor de 60 funcionarios y donde no había aseo en las áreas administrativas, sí en la hospitalización. Hoy necesitamos un aseo integral para el hospital para que cumpla las funciones de asesia que necesitamos como institución pública en salud. Para ellos, esta es una manera de sacar a los trabajadores y empresas que han prestado su servicio durante más de 25 años para iniciar contratos como prebendas directamente de la gobernadora. Otra estrategia más de empezar a entrar los nuevos negocios que de la gobernación se tienen. Estamos, ya el sindicato está investigando los orígenes, cómo llegó esta empresa. Los integrantes de Sintrospí Clínicas anunciaron que investigarán el origen de las contrataciones que se adelanten en el HV. Entre tanto, solicitaron que se respete la estabilidad laboral de los trabajadores que, aún sin salarios, permanecen prestando su servicio en el hospital. Los trabajadores del HV hicieron un llamado para que se destine un buen presupuesto al tema de aseo dentro del hospital, ya que debido a la falta de recursos, es poco el personal que atiende el aseo en todo el Hospital Universitario del Valle. Esta es toda la información. Stephanie, continúe usted con más noticias en estudio. Gracias, Paula. En países decentes, quien viola la...